Tras el fatal incendio del edificio en el barrio de Campanar de Valencia, el foco se ha puesto en las construcciones de similar estructura que hay en la provincia de Alicante. La inmensa mayoría de los inmuebles construidos en Alicante son seguros, pero se abre la puerta a cuestionar la seguridad en los que generan dudas y se pide que se revisen los protocolos, algo que hasta el momento no entraban a formar parte del imaginario de la población. El fatal incendio de Valencia cambia el paradigma en la seguridad. Tenemos que tomarnos muy en serio las medidas de seguridad en las comunidades de propietarios y también en las construcciones de los edificios y especialmente en las dotaciones de personal de emergencia en las ciudades. Solo el 1% de las viviendas de la provincia de Alicante tendrían en sus fachadas el mismo material inflamable que el edificio de Valencia. A falta de que concluya la investigación, todo indica que alguno de los materiales de la fachada tendría componentes plásticos que se inflamaron rápidamente, pero eso es algo que determinará la investigación. Pues ahora lo primero es investigar las causas del incendio, ver esa evolución que ha sido un poco atípica, un poco no, ha sido completamente atípica. Nos ha generado un escenario de incertidumbre dado que no es frecuente que un incendio en vivienda adquiera las dimensiones que ha adquirido este. Entonces lo primero, antes que nada, es estudiar bien qué ha sucedido, cuáles son las causas y cómo se ha producido esa extensión, incluso a otro edificio conlindante, cuando de momento, por lo que sabemos, ambos edificios cumplían con las normas de seguridad, con el DBSI. Los expertos en este tipo de construcciones en la provincia aseguran que la mayoría de los edificios construidos en Alicante están hechos con otro tipo de cerramientos diferentes al poliuretano en la fachada, como ladrillo, piedra u hormigón prefabricado, que proporcionan una mayor protección contra incendios. A falta de confirmaciones oficiales, todo apunta que la innovadora fachada ventilada del edificio podría haber sido la responsable de la aceleración del incendio que ha calcinado este edificio con dos torres de 14 plantas del barrio de Campanar de Valencia.